La segunda lo hizo Bismau, el número 4. Vamos a ver qué va a suceder en esta tercera competencia. Entrando el 7, Cat Beef. Arranca a los competidores. Se fue de mano en la partida, el 5, Brian Lamb. Tiene problemas y se queda en los últimos lugares. Salta Excalibur a tomar la primera colocación. Ataca por la parte central de la cancha, el número 4. Ultra Confident se acomoda en el segundo. En el tercero por centro, el ejemplar viene, el ejemplar Wicked Wednesday. Junto a él viene metiéndose el ejemplar Lee Cristobal. Más atrás intenta recuperarse el número 5, Dry Land. Dejando en los últimos lugares a Cat Beef y Galaxy Invasion. El número 1 está en la última colocación. Domina Excalibur, el número 2 en 23-3. El parcial para los primeros 400 metros, Lee Cristobal. Está en la segunda colocación. En el tercero aparece Ultra Confident. En el cuarto por dentro aparece Wicked Wednesday. En el quinto por el centro, Dry Land. Más atrás intenta meterse Cat Beef en la pelea. Mientras que el 1, Galaxy Invasion, continúa en la última colocación. Excalibur con Paco López. Está adelante, un cuerpo claro sobre Lee Cristobal. Que está en el segundo lugar en 46-3 para la media milla. En el tercero aparece Ultra Confident. En el cuarto, Dry Land. En el quinto intenta moverse por el centro de la pista. El número 7, Cat Beef. Luego se queda Wicked Wednesday. Mientras que el 1, Galaxy Invasion, continúa en la última colocación. Excalibur está en punta. Lee Cristobal por la parte externa lo compromete. Y se le coloca solamente a cabeza. En el tercero, unos seis cuerpos. Aparece Ultra Confident. En el cuarto está el número 7, Cat Beef. Lo demás ya no tienen chance. Lee Cristobal por la parte central de la cancha. Excalibur por dentro pelea en el primer lugar. Pasó Lee Cristobal el primer puesto. Se queda en el segundo, Excalibur. En el tercero, Ultra Confident. Vuelve a la pelea otra vez. Excalibur contra Lee Cristobal que se defiende. Lee Cristobal en punta. Insiste Excalibur por la parte interna. Lee Cristobal está en punta por cabeza. Vuelve Excalibur por la parte interna. Pero les gana Lee Cristobal. Va a ganar el tres. Ganó Lee Cristobal. Segundo Excalibur. Tercero para el cuatro Ultra Confident. Cuarto para el Cat Beef.